y todos sus sueños, ¿no? Y no volvió más. Y no volvió más. Una muerte tremendamente absurda. Imagino que los ocho acusados también se fueron de vacaciones llenos de ilusión y pasó este horror. Este horror. ¿Por qué la muerte de Fernando Baez? O sea, ¿por qué? Me levanto todos los días pensando por qué a este chico lo mataron a golpes. Y la verdad es que la primera respuesta que me viene a la cabeza es por la violencia que vivimos. ¿O les parece raro? Yo cada vez que enciendo el televisor, todos los días veo mataron a uno en este lugar, asesinaron a otra, asaltaron a uno. Todos los días violencia, violencia, violencia en la calle, en las familias, en las parejas, violencia económica, porque no me van a decir que cómo hoy se vive en Argentina no es realmente violento. La gente viaja horas para llegar a sus trabajos, vuelven de noche agotados y a fin de mes no les alcanza para vivir. Realmente eso también es violento. Y la otra pregunta con la que me levanté hoy es ¿para qué murió Fernando Baez Sosa? ¿Vamos a partir de esta muerte espantosa a seguir haciendo todos absolutamente lo mismo? El sistema nuestro está roto, el sistema judicial, el sistema político, hay violencia en todas partes. ¿Estamos dispuestos a que todo siga exactamente igual o nos animaremos cada uno desde nuestro lugar a resignificar la muerte de Fernando Baez Sosa? ¡Gracias! ¡Gracias!